Oigan, hoy es lunes y hay que empezar la semana con todas las pilas bien puestas y para eso tenemos aquí y le damos la bienvenida al reconocido motivador internacional, Alexander Quintero, que nos va a guiar en los pasos, mi querido Alexander, bienvenido. Oye, qué gusto tenerte aquí porque para estos lunes siempre decimos, oye, hay que empezar con propósito, vamos a alcanzar la felicidad y eso tratar de prolongarlo el resto de la semana, de la vida, ¿no? Por supuesto, el lunes es tal vez el día más importante de la semana, nos recargamos, empezamos con energía, creamos felicidad y obviamente nuevas metas. Es muy importante para la gente que escuche por qué hay que tener un propósito en nuestras vidas para alcanzar la felicidad. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, el propósito es demasiado importante para todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en propósito, eres feliz, los días se vuelven más chéveres, más buenos, es espectacular. La felicidad llega a tu vida, aumentas tu vibración, creas nueva energía. El propósito, siempre decimos hay que vivir con propósito, pero oye, la gente dice, bueno, ¿y cómo le hago? Entonces, tú nos vas a dar los cuatro pasos para poder alcanzar esta meta. Claro que sí, lo importante es entender que cuando tú vives en propósito es porque estás haciendo lo que te hace feliz. Ah, muy importante. Siempre dicen que si haces lo que te hace feliz, ni siquiera tienes que trabajar. No, no sientes, el trabajo simplemente se vuelve diversión. Muy bien, entonces vamos a usar esta escalera para ejemplificarlo. Aquí ya dije, ok, ¿qué me hace feliz? Por ejemplo, hacer un programa de televisión. Fantástico. ¿Cuál es mi segundo paso? Bueno, el segundo paso es entender que la felicidad es el resultado de cinco cosas en la vida. Paz mental, poder irte a dormir tranquilo. Exacto. Economía, que tu sustento realmente te dé para pagar todas tus necesidades. Relaciones, son súper importantes. Relaciones con tu pareja, relaciones con tus padres, hermanos, hijos, compañeros de trabajo. Adaptación, la vida nos va dando cambios todo el tiempo. ¿Qué tanto tú te adaptas a esos cambios o simplemente te quejas por todo? Claro. Y por último, algo súper importante, la salud de cada persona. La salud. Ahora, hablas de dinero, hablas de salud, hablas de compañeros, hablas de adaptación. ¿Qué pasa si la vida te da un golpe y te baja el primer paso? Y nos devuelve. Mira, importante. El universo constantemente nos está retando en nuestro compromiso. Entonces, tal vez tú dices, ok, voy hacia este camino y resulta que me quedé sin trabajo, mi mujer me sacó de la casa, bueno, tantas cosas que pueden crear. Ahí es donde viene el compromiso para decir, ¿sabes qué? Es un reto más en la vida. Yo tengo claro para dónde voy. No importa las circunstancias, voy a ser capaz de ser más grande que esa circunstancia. Entonces, una vez que tenemos el propósito y tenemos las condiciones correctas, vienen esas ganas de seguir adelante y subimos al tercer escalón, que es crear relaciones extraordinarias. Carlos, mira, ¿cómo vas a abrir tú nuevas oportunidades en tu vida? Relacionándote. ¿Y de qué manera te vas a relacionar? Yendo a diferentes clubes deportivos, iglesias, entrenamientos, donde vas a conocer personas maravillosas que te van a abrir oportunidades. Claro, porque en esta vida nada se puede hacer solo, ¿correcto? No, no es bueno que el hombre esté solo, jamás. Exacto, jamás. Y bueno, ya tengo mi club de amigos, ya tengo mi trabajo que me gusta, ya le eché ganas. ¿Cuál es el último paso? El último paso es crear nuevas habilidades, que hoy en día la educación está por todas partes. Mira, en YouTube es muy fácil aprender diferentes cosas, qué te gusta a ti y que todos los días te vayas a tu cama diciendo, esto fue lo nuevo que aprendí. Y la educación es siempre indispensable, nunca dejar de aprender en la vida. Siempre estamos aprendiendo, hasta el último día de nuestras vidas, Carlos. Qué padre, mira, y acabamos de aprender estos pasos, porque qué pasa si nos volvemos a caer hasta acá, ya tenemos la metodología, ¿no? Tenemos eso y además somos felices, pero falta una cosa, que es muy importante, seguir impactando a otros seres humanos. Si tú logras ese propósito, ¿por qué no enseñarle a los demás que también lo puedan lograr? Y eso siempre es más fácil desde arriba, por supuesto. Oye, qué buenos consejos, la verdad que estuvo muy cool esto. Ya lo saben, hagan lo que les hace feliz, rodense de la gente positiva y échenle ganas, que la vida es muy bonita. Sí. Gracias. 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 Gracias.